Bueno, tenemos aquí el número de móviles que hay en 20 familias. Hemos hecho una tabla con la frecuencia absoluta y vamos a definir la moda. La moda es el valor de la variable que más se repite. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? El 2. La mayoría de las familias tienen 2 móviles. ¿Vale? Pero esto no me gusta tanto como la mediana. La mediana sí es chula. Para hacer la mediana vamos a hacerlo en plan washi-flash poniendo todos los números ordenados. Es decir, hay uno que tiene 0. Tres que tienen un móvil. Seis que tienen dos móviles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cuatro que tienen tres móviles. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco que tienen cuatro móviles. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y uno que tiene cinco móviles. ¿Vale? Y hay 20 números. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que deja por debajo a la mitad y por encima a la otra mitad de los números que hay ahí. ¿Cuántos números hay ahí? 20. Pues yo para calcular la mediana cojo N que es 20 y lo divido entre dos. 10 es la posición. Posición de la mediana. No es la mediana. Entonces si yo cuento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La mediana sería el número que está aquí. Pero aquí no hay ningún número. Me pilla en medio de dos números. Cuando me pilla en medio de dos números, la mediana es la media de esos dos números. Esta posición deja a la izquierda 10 y a la derecha otros 10. Entonces la mediana es 2 más 3 partido 2 que es 2,5. Entonces la mediana es 2,5. ¿Qué os van a pedir también? Os van a pedir el primer cuartil. El primer cuartil es la medida que deja a la izquierda al 25% de la población. El 25% en decimales 0,25 que es un cuarto. Entonces yo lo que calculo es la posición de los 20 números que hay lo que lo divide en cuatro partes. Y 20 entre 4 es 5. Entonces me voy a la posición 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el primer cuartil. Lo divide en cuatro partes y se queda con la primera. El primer cuartil aquí me dan dos números, hago la media. 2 más 2 partido 2 que es 2. Entonces el cuartil 1 es 2. ¿Y qué me queda? 2. 2 más 2 partido 2. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué se os ocurre que me pueden pedir? ¿Y cómo se puede llamar? Estoy buscándolo en Google. Lo que queda se llama tercer cuartil. Q3. ¿Qué es como sois vosotros? Q3. Es el 75%. Corresponde, un 0,75 corresponde a tres cuartos. Yo cojo n y lo multiplico por tres cuartos. 3n partido 4 es 3 por 20 partido 4 que es 15. ¿Vale? Y ahora me voy a la posición 15, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El tercer cuartil me sale aquí. Hago la media de los dos números que es 4 más 4 partido 2 y me da 4. Entonces, el tercer cuartil, Q3 es 4. Y ya está. Mañana veremos las gráficas. Gracias.